¡Dievo, tú puedes! Mira, puede ser cualquier paso, pero a mí me gustaría que hagan el de descalabrarse. ¿El de descalabrarse? El de descalabrarse. El de descalabrarse. A ver, señores. Póngale música. Yo te ayudo, espotorno. Bájalo, bájalo. No, Diego quería ser el de la pancita. A ver, vos, a ver, de nuevo. Mañana quiero práctico. Eso no me sale. A ver, vos. Aguanta, aguanta, que me estás asaltando. ¡Uy, aguanta! ¡Estás asaltando, papá! Espera, espera. Eso no me sale. Espera un rato. Eso se debe... No se lo hace como eso. Eso se debe a una falta de flexibilidad en el cuerpo humano. Yo quiero hacer ese del burro. Es del burro. ¿Verdad? Es del burro. ¡Vamos, profe! ¡Aguanta, profe! ¡Profe! 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 ¡Sáquese la camisa, profe! ¡Sáquese la corbeta! Esto no es cuestión... Esto no es cuestión de coger y bailar con lo loco. ¡Sáquese el pantalón! Sino de preparación... ¿El pantalón? ...de hacer deporte todos los días. ¡Sáquese, sáquese, hombre! ¡Usted enseguida va al morbo! ¡Yo! ¡Ya! ¡No, un poquito más, hombre! ¡Va! Esto es muy fácil. Póngame la música. ¡Vamos! ¡Tú rísimo! ¡Qué metes! ¡Ya se acaba el paso! ¡Nótese! ¡La verticalidad! ¡Nótese! ¡Los brazos destirados! ¡El list! ¡El list! ¡Y no te sé la maric... ¡Ay! ¡Ay! ¡Señores! ¿Quién otro paso? ¿Quién otro paso? ¡Cero! ¡Hagamos ese que esto... ¿Qué es todo así? ¡Ay, ya, listo! ¡A ver! ¡Vamos ahí! ¡A ver cómo es, señores! ¡Que hagan ellos primero! ¡Con Chino y Nacho estamos aquí a ver el punto! ¡Que nos cogemos! ¡O sea, me baraja! ¡To arranca! ¡El cable eléctrico! ¡Ay, a mí me sale! ¡Cogé a Úrsula! ¡Cogé a Úrsula! ¡Pásele rayos! ¡Pásele rayos! ¡Pásele a la suerte! ¡Regresa la luz, regresa! ¡Regresa la luz, ya! ¡Pásele a Úrsula! ¡Oye, Iván! ¡Bien! ¡Pásele a Úrsula! ¿Qué pasó? ¡Se fue la luz! ¡Ya le pasó! ¡Bueno, señores! ¡Muchas gracias! Pero ahora se viene... ¡Aplausos, aplausos! ¡Pero puedo copiar con el humillazo! Ahora se viene el último concurso. Esto es solamente entre los tres varones. Vamos a hacer un concurso de strip dance. ¿De qué? ¡Strip dance! ¡A más, varón! Por lo tanto, primero, póngale una música sexy. Que el alumno de Sputumbo va a hacer un baile para las chicas que estén en este momento de lo ganas. ¡Te vamos a sacar la camiseta! ¡Vaya, Sputumbo! ¡De parte! ¡Sexy en anahue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sexy en anahue! ¡Ya, Sputumbo! ¡Llevo, chéjate el pantalón! ¡Oye! ¡Tiene que sacarse ambos! ¡Sputumbo! 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 ¡Ay, no! ¡Está bien! ¡Me siento nomás! ¡Muy buen humorista, Sputumbo! ¡Gracias! ¡Muy buen humorista! ¡Eso bien! ¡Te duele todo! ¡Sí! ¡Qué bestia! ¡Mañana quiero práctico contigo! ¡Ahora va, Guaman! ¡Masaje! ¡Demuestre lo mejor que tienes! ¡Mujeres también tienen que hacer! ¡Ya mismo, ya mismo! ¡Ya recién! ¡Música, maestro! ¡Cállate la camiseta! ¡Uh! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Uh! 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 ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ya baje, Guamán. ¡Ganó él! Yo vengo de las alturas. Bueno, yo sugiero que nos vayamos al recreo, profesor, que nos vayamos al recreo, pero con ustedes. Nos vamos a ir al recreo. Falta usted, profesor. Un segundito. Todavía no, porque en este momento ya me cansé de escuchar esa música que no tiene fondo, no tiene sentido. Música que enseguida sirve para la reproducción, más no para la evolución. Por lo tanto, póngame música esa del arte como me gusta. Póngame esa música francesa que dice el choc. ¡Ganó él! ¡Ganó él! ¡Ganó él! ¡Ganó! Música de funding